Y si no te vuelvo a ver jamás Espero que tú sepas que yo no podré olvidarte Aunque yo quiera, aunque quisiera Yo que no diera porque la noche fuera un poco más larga O porque el tiempo recorriera más lento Oh, más lento Yo que no diera porque la noche fuera un poco más larga O porque el tiempo recorriera más lento Oh, más lento Solo quédate un poquito más, baby Quédate un poquito más Un poquito más Que te voy a extrañar si tú te vas Un poquito más, baby Quédate un poquito más Un poquito más Que te voy a extrañar si tú te vas De mí Acércate a mí Baby, focus on me Just focus on me Quiero sentir la energía de tu cuerpo La conexión que sentimos cada vez que nuestras miradas se encuentran Y si no te vuelvo a ver jamás Espero que tú sepas que yo no podré olvidarte Aunque yo quiera Yo que no diera porque la noche fuera un poco más larga O porque el tiempo recorriera más lento O porque el tiempo recorriera más lento Oh, más lento Yo que no diera porque la noche fuera un poco más larga O porque el tiempo recorriera más lento Oh, más lento Solo quédate un poquito más, baby Quédate un poquito más Uh, un poquito más Que te voy a extrañar si tú te vas Un poquito más, baby Quédate un poquito más Uh, un poquito más Que te voy a extrañar si tú te vas De mí De mí Uh, un poquito más Un poquito más Baby, quédate un poquito más Uh, un poquito más Que te voy a extrañar si tú te vas De mí De mí De mí Si tú te vas de mí ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Un poquito más, baby Quédate un poquito más Uh, un poquito más Un poquito más Que te voy a extrañar si tú te vas De mí 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 Gracias.